Mariposa 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 Vamos a usar mariposa y cada una corre, ¿quiere? No, no No, no, no La mariposa puede ser alguien o puede ser una mariposa esa de polilla ¿Viste? Mariposa 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 Bueno, busquemos ahí otra mariposa y ya sabemos ¿Vos tocamos? Sí, sí, no, no, pero me gusta tu canto Me gusta tu ¿Tú entonces hacer mariposa? Mariposa 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 de chocolate puede ser, ¿no? ¿O la mariposa es el chocolate? Choco mariposa Ok, el chocolate venga con mariposa no es bueno ¿Eh? ¿Cómo le hacemos? ¿Chocolate? ¿Te vamos a hacer una sorpresa? ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Mariposa de chocolate? Sí, mariposa es chocolate Vamos, inspiremonos, ¿eh? Que venimos bien ¿Cuál iba arriba, dice? Pero la han pagado vueltas, ¿pobre? Ah, después de vueltas y empezamos ¡Vamos! ¡Vamos! Mariposa de chocolate 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 estamos bárbaros, si no existe, me siguen cambiando la mariposa de chocolate bueno, que podemos, donde le podemos ubicar a la mariposa de chocolate pensemos en algo que haga la mariposa de chocolate esto ya lo habíamos hecho, había salido un anti-hit, si? ahora tenemos ya la letra que están cambiando todas las... si estoy bien y si haces tu lupia ahora que estamos en la silla, ya lo podemos hacer pero quiero que se deshacinan con el último, viste? esto no le pasa a Arcona, por ejemplo, eh? Arcona está con cinco cartas con esas cinco cartas las da cuenta, lo único que hace es por disco la gira y la porreña ¿eh? claro vamos con la mariposa de chocolate falta una, allá parte de la ranking si además de mariposas hay ángeles y sube siempre llueve, es maná tenés razón siempre llueve siempre llueve, tenés razón siempre hay ángeles y sube que no te toques ese batero de maná bueno, tenemos ahora tenemos un desastre sí, sí desastre armónico pero puede sonar era mariposa de chocolate, ¿no es cierto? ¿y en dónde la...? ¿en dónde la...? no hizo ¿en qué contexto la metieron? en un ancohiri no, no puedes... pero está hace confusión, negro ¿por qué? porque si quieres una mariposa de chocolate ¿a quién le hacé creer? claro es que aquí hay una mariposa de chocolate sacala también una mariposa de chocolate con amor feliz y el amor mariposa el chocolate en el color con amor feliz y el amor estamos cerrando aquí ¿qué es? ¿qué es fácil? ¿estos vieron que podemos hacer una canción? claro, no está todo bien ¿qué hay que hacer ahora? yo voy a grabarlos ahí vamos ahí vamos si sufre con los pies grabamos cuatro feliz en cuatro, ¿solo vamos a grabar cuatro? ahí está, cuatro feliz en cuatro chicos tratemos de elegir algunos felices a ver cuáles son ¿pueden cambiar vos eh? no son si, por tanto aquí estamos en el baile aquí estamos en el baile te vas a usar tu caje de si, pero voy a tener que traerlo para acá dale ubicarlo así lo o si no ubica así lo